Buenos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos cambiando el apellido a la doctora Pero bueno, es que está ella para que nos corrija Pues nos viene a hablar sobre los mitos y realidades del bruxismo Buenos Días Doctora Cométenos un poco en qué consiste Buenos Días Darly Buenos Días a todos los televidentes de Canal 12 Mira, es un tema bien interesante porque el bruxismo Conocido popularmente como rechinar de dientes Ay, ya me dio cosa otra No, no, es preocupante más en los adultos que en los niños de cierta edad El rechinar dientes o bruxismo o movimiento de lateralidad Es normal en los niños de 3 hasta los 7 años ¿Por qué? Porque empieza la dentición mixta Empieza el niño a mudar dientes Y los caninos son los dientecitos más puntudos en la boca de los niños Y de los adultos El canino tiene una punta para desgarrar Entonces, si el niño no desgasta los caninos No permite los movimientos de lateralidad Y no permite el desarrollo de los maxilares Porque traba la mordida Entonces, necesitamos que rechinen chiquitos O hagan los movimientos Entonces las mamás se preocupan El niño tiene parásitos, dicen Cuando está dormido le hacen ra, ra, ra Y le suenan los dientes entonces se preocupa, entonces eso es un mito de que sean parásitos, no, eso es normal dentro de un periodo de edad. Ya un niño preadolescente que rechine, porque voy a aclarar que es considerado niño hasta los 16 años por la OPS y la OMS. Entonces un niño que rechina ya después de los 12 años o a los 10 ya es preocupante porque empieza a desgastar los dientes permanentes y ahí sí pues tenemos que actuar los odontopediatras y poner un guarda y proteger o ver la causa de por qué el niño, porque el bruxismo está relacionado a la estrés, es la liberación del estrés nuestra en la noche o a veces en el día cuando estamos trabajando y estamos muy tensos, ofretamos las mandíbulas bien duras, los maxilares y de repente hacemos un movimentito suave que ni cuenta, notamos de tan estresado que estamos y empezamos a desgastar los dientes y empezamos a sentir que ya no tienen punta, pero es preocupante, digamos ahí salió una foto de un niño que tiene bien desgastado. Fíjate que hay niños que cuando rechinan no solo hacen este movimiento de lateralidad sino que hacen un movimiento de arrastre, hacen un... y entonces desgastan los dientecitos, si vos viste la foto, los dientecitos de adelante. Pero eso siempre y cuando no tenga los ocho incisivos completos es normal ese rechinar de diente o bruxismo. Doctor, en este caso digamos al niño le causa dolor o la persona tanto estará haciendo ese movimiento. Mira, al niño no le causa dolor porque ya les he preguntado porque cuando veo que no han... que han desgastado demasiado los caninos, decimos no. Y sobre todo estos niños que desgastan los dientecitos, los incisivos, a veces exponen un poco la pulpa y les pregunto que si hay dolor y dicen que no. No sé si es por miedo, pero no, dicen que no. Entonces cuando beben algo caliente, algo helado, no te molesta. Entonces uno sí manifiestan que les da como escalofrío cuando beben algo bien helado. ¿Por qué? Porque hay un desgaste del esmalte y los niños que desgastan mucho los incisivos, pues sí, pues hay una sensibilidad, pero otros no. Es más, en los adultos me impresiona que dicen no, no me duele, no, no. Aquí, y fíjate que es increíble como es de importante este bruxismo necesario para el desarrollo de los maxilares, que cuando un niño no desgasta los caninos y traba su mordida que no permite el desarrollo, nosotros los odontopediatras tenemos que actuar y hacerle ese desgaste para permitir que el niño pueda hacer los movimientos de lateralidad. Ese es uno de los tratamientos que debemos hacer y cuando ya son más grandecitos, como te decía que ya tienen más, han erupcionado más dientes, ya tienen los ocho incisivos, tienen las primeras molares, entonces sí tenemos que protegerlos con un guarda oclusal. Y que eso lo deberíamos de usar casi todos los adultos en la noche porque liberamos estrés, que antes no le hacíamos caso a esa enfermedad cita, ¿verdad? Y sin embargo es impresionante cómo desgastamos nuestros dientes. ¿Hay ventajas entonces y desventajas, doctora, en este caso? Sí, la ventaja es el desarrollo correcto de los maxilares en los niños y la desventaja es el desgaste de los dientes, ya cuando hay un diente permanente es preocupante porque le desgasta el esmalte y el esmalte no crece como una uña que hubiera sido ideal. ¿Y otras afectaciones, digamos, también que se puede dar ya con este desgaste? ¿Qué otra cosa también se puede enfrentar producto de esto, doctora? La sensibilidad, como me preguntabas antes, sensibilidad, y si es muy, muy fuerte el bruxismo, hay un desgaste tan grande que tienes que llegar a poner una coronita, pues, para restituir la forma y posición del diente. ¿Por qué? Porque los dientes, la pérdida de un diente, un diente desgastado, o cuando vamos desgastando tanto, que fíjate que llegan a ser un tercio los dientes, en vez de ser los tres tercios de su corona, el desgaste es tan grande, entonces, tienes mala pronunciación. Esa es la otra desventaja. Ya siempre te me hablan los dientes, doctora. No, 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 por gusto no duele. Y es tan maravillosa la creación de la naturaleza y del ser humano, el cuerpo humano es tan increíble, que nos da pequeñas manifestaciones y debemos de observarlas, pues, porque la verdad que cuando sentí una sensación de dolor al beber helado, al beber caliente, te está avisando que hay algo dentro de tu boca o dentro de tus dientes que no está bien. A veces es, fíjate que no es el bruxismo, es un mal cepillado dental, imagínate, lo que te puede provocar esa sensibilidad que dice la gente en voz popular, tengo dentera. Entonces, porque comes ácido y es porque estamos lavando mal los dientes, provocamos rayones, rayones, además, que creemos que el cepillo duro es lo mejor y que se limpia. No, se rayan nuestros dientes, desgastan los, el esmalte y empieza la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay canalitos. Y también cuando nos lavamos mal los dientes, la encía se retrae. Entonces, se va reabsorbiendo y expone parte de la raíz del diente, que es donde hay la mayor sensibilidad. Entonces, empezamos a sentir, cuando voy a examinar al paciente, es que tengo sensibilidad, no le encuentras cario, pero empezás a ver reabsorción de la encía, empezás a ver desgaste en los dientes. Entonces, decimos, aquí hay dos cosas. Si es en las puncas, es rechinado. Si es a la orilla de los cuellos, eso es mal cepillado. Entonces, le preguntaba al paciente, ¿y sangras cuando te lavas los dientes? Si te dice que sí, hay un mal cepillado dental, y si él te explica su cepillado y está correcto, entonces, decimos, hay otra enfermedad, puede haber anemia, porque un paciente con anemia puede sangrar de las encías. En fin, hay tantas causas que por eso le debemos de poner atención a nuestro cuerpo, en todos los sentidos. Desde la boquita, que en la boca, entran todas las enfermedades, infelizmente. Doctora, en este caso, digamos, ¿hay solución, sí, para este tipo de problemas? Sí, sí, hay soluciones. Solo, decía mi madre, solo la muerte no tiene remedio. Una de las grandes soluciones es ir al dentista a tiempo, ¿verdad? Ir cada, por lo menos, como decía la vez pasada, dos veces al año, aunque yo recomiendo tres. Y la solución es saber interceder como odontopediatra en el momento adecuado con los niños. Como te digo, de tres a siete años, está dentro de lo normal, es darle el seguimiento correcto, ver que no le cause problemas, para que él desarrolle correctamente sus maxilares. Y si pasa de esa edad, pues ponerle un guarda, como te decía, que ahora es una maravilla. Ni se nota, es transparente, se te ven tus dientes normales, pero realmente, pues, el guarda lo puedes ocupar de noche, que ya no vas a salir, que está en tu casa, y el niño también, pues, lo puede usar. A veces, el guarda es como los retenedores que ponen ahora los ortodoncistas. Es transparente, es una plaquita, fácil de manejar, no incomoda, pues, como otro tipo de paratología, porque va como una cápsula en el dientecito y cubre todos los dientes. Entonces, los protege de ese ir y venir y rellenar. Porque hacemos movimientos con fuerza, como te digo, y nosotros los adultos, y a veces los niños, que también les quiero aclarar a los padres, los niños padecen estrés. Entonces, y uno cree, un niño con estrés, sí, padecen estrés, a veces hay niños que son muy autoexigentes con ellos mismos en la escuela y quieren ser el mejor en todo, entonces tienen estrés y rechinan los dientes. Y ya tal vez ese niño tiene 12 años y eso no es, hay que verlo lo más pronto posible para evitar un desgaste de sus dientes permanente. Doctora, en este caso, digamos, ¿eso de rechinar los dientes es seguido o es por momentos que le dan? Mira, es por momentos. No es que rechina, imagínate que rechináramos toda la noche o un niño rechinara todo. No, hay como un periodo cuando está actuando y ya cuando la mandíbula se relaja, ya deja de rechinar. Pero por eso es que a los adultos les mandan también un relajante para evitar ese rechinado tan fuerte. Pero démonos a otro problema que da y que si un niño lo manifiesta, tenemos que atenderlo inmediatamente de ver la causa. Es dolor en las articulaciones temporomandibulares. ¿Por qué? Porque eso lo produce el apretar muy duro, el rechinar fuerte, porque hay gente que apretando y rechina. Entonces, eso produce dolor en la articulación temporomandibular y llega a producir hasta dolor de cabeza, fíjate. O hay pacientes adultos, pues, que me han manifestado que les duele la base de la nuca. Me duele el cerebro, doctora. Me duele aquí, se toca y le pones un descanso oclusal y mejoró increíblemente. Entonces, sí, hay que actuar en el momento. Es importante. Todo diagnóstico a tiempo es maravilloso. ¿Recomendaciones, doctora? Recomendaciones. Ir al dentista dos veces al año como mínimo, aunque yo recomiendo tres veces al año cada cuatro meses, lo ideal. Entre más temprano veamos problemas en la boca, es mejor, porque los dentistas no solo vemos caries, a veces encontramos tumorcitos en la boca, también hay cáncer. Entonces, todas las cosas a tiempo diagnosticadas son mejores. Y la recomendación, el cepillo de dientes antes de ir a la camita. Eso es lo que yo recomiendo para todos mis niños, para que tengan buena salud bucal. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nosotras sí nos vamos a una pausa comercial. Está bueno que no me preguntes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.